177.000 que tengo ya, madre mía, soy rico, soy rico Vamos chavales, que ya estamos cerca de los 100.000 Cuanto antes lleguemos, más tarjetas de Roblox sueltaré Está en tu mano, suscríbete Ahora sí, os dejo con el vídeo Que te suscribas, te he dicho Que paga chavales, estamos en un nuevo vídeo de Roblox Estamos hoy chicos en War Tycoon Vamos pa' adentro Bienvenido a War Tycoon, ¿te gustaría comenzar el tutorial? Venga, anda, venga, va Este juego yo he jugado, no sé cuándo, pero he jugado yo a este juego Va, 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 la bote, la bote, la bote Vale, 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 vale Clic, 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 clic Si le doy a este botón me da dinero La vez va a estar, la vez va a estar 20 pavos por clic Vale, vale, la bote, la bote, la bote Tengo dinero, eh, tengo 102.000 pavos Yo quiero tener más, eh, yo quiero tener más ¿Cómo vamos a conseguir más? Pues con los códigos, Pablo Pues venga chavales, vamos al lío, vamos a cajear esos códigos del juego Para cajear los códigos, muy sencillo Tenemos que darle aquí a nuestro pajarito favorito Y aquí es donde tenemos que poner los códigos del juego, ¿vale? Actualmente tenemos tres códigos reactivos Que son los siguientes El primero es este, Bluebird, ¿vale? Con las dos P's en mayúscula Vale, que nos da un rifle Gratis Vamos a cajearlo Toma ya, chavales Perfecto, perfecto Mira, mira, aquí está Espérate que la voy a enseñar Ahora os digo los otros códigos, ¿vale? Mira, esta es Mira, azulí de todo, ¿eh? Del color del Twitter Del color del Twitter Y ahora voy a hacer el resto de códigos, ¿vale? Quedan dos Estos códigos que voy a decir ahora Van a daros dinero Vale, el primero es este 250k Vale, que nos va a dar 25.000 pavetes en el juego Vamos a cajearlo Toma ya Eh, me ha dado 25.000 Y me ha dado otra cosa, ¿eh? Espérate, para que me ha dado otra arma Fall Hibby A ver ¡Hola, hola, hola! Tengo otra arma nueva ¡Hostia! ¡Hostia! Venga, y vamos a por el último código El tercero y último código que hay activo en este juego es este Hurray 50k Vale, que nos va a dar 50.000 pavetes Así que venga, vamos a cajarlo, chicos ¡Toma ya! 50.000 pavos 177.000 que tengo ya ¡Madre mía, soy rico, soy rico! Espera, 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 espera ¡Hola, hola! 11.000 pavos aquí todos ¡Dos! Ya gastarme tú lo que puedas Uniforme de soldado Me lo compro Escudo antidisturbio Me lo compro Esto También me lo compro Vale, 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 mía Por fuera también puedo yo ¡Eh! Más, 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 más ¡Toma, toma! ¡Menuda maquinaria tengo ya aquí montada ahora mismo! ¡Luce! Camarilla de acción Styles También compro ¡Uy, uy, uy! Pero bueno, pero bueno, pero bueno Me puedo subir aquí arriba ¡Vámonos para arriba! ¡Toma, ya tengo una segunda plata! Venga, gastarme tú lo que puedas ¡Uh, tengo pasta aquí para aburrir, eh! Vamos, que me voy a hacer el taquero entero Bueno, entero, entero Ya cae, me queda menos dinero Mil pavos Barriles, vamos, barriles ¿Y aquí qué hay? Soporte de armas también Me lo compro Soporte de armas Me lo compro Y ya me he quedado pelado ¡Ya me he quedado todo pelado! Ya me he quedado pelado, chavales Bueno, pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy Voy a dejar un par de vídeos más Para que sigáis viendo vídeos del canal Si te gusta mi contenido Ya sabes, dejar un like a este vídeo Y suscríbete al canal Que es todo gratis Y nada, chicos Me despido a vosotros Hasta el próximo vídeo ¡Hasta luego!